¡Suscríbete! ¡Eh mamá! ¡No, no! ¡Bero! 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 ¿Qué ha pasado en ese mocle que suena? Oye Ramos, vamos a ver tu sonido. Ahí... Dile algo en Tsunami ahí. Tsunami... Primero, gracias a Dios. Y a ti. Yo mismo estoy aquí. Gracias. Estoy contestando ya. Tengo mis chalecos. Gracias a Dios. Me he vuelto oro. Y... Dio de la vuelta. Dio de la vuelta. Y después Jay. Después de Dios, todo en la vida mía. Y nos voy a prometer que no hay... No me voy a ir jamás. Ese es mi sobrino. Coyo. Palante. Aquí está contigo. El que está atrás. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Ya, ya, ya. Ya. Dime para papá ese. Ahora Estamos con Un segmento que hicimos Un bloque que hicimos bien bacano Que es la pregunta de los fanáticos Hoy estaremos Haciéndole preguntas De los fanáticos A los maricones más famosos ¿Quién es el maricón, mamá, huevazo? ¿Me voy a parar de aquí? A los maricones Bueno, ya, ya No me de con eso, tío Haciéndole preguntas Inquietudes Inquietudes que tengan los fanáticos Yo puse la pregunta en Instagram Yo doy su nombre Le digo, fulano de Taito hizo tal pregunta Y ellos contestan ¿Y buenas preguntas que hay? Tienen que contestar todas las preguntas los muchachos Eso siempre lo vamos a estar haciendo Como vienen fanáticos nuevos y eso Vienen preguntando cosas Y ya que nosotros, las ocurrencias Se debe a los fanáticos Ya, tío, a los fanáticos Los fanáticos son todos Los fanáticos Y después los fanáticos Ya Pero ya Coño, cállate con la fanática de diablo Si, se le quiere Pero ya, coño Que fanáticos me van a preguntar Que es mejor de la mierda No es que es fanáticos Sino que es joder mucho Coño, sí Gracias por apoyar Los buen y los malos Nos fuimos con pregunta Nos fuimos con pregunta de los fanáticos La primera pregunta Yo se la voy a hacer Y a la marra Dice por aquí Andesos14 ¿Por qué la gaviota no se los mama? Mira por los mamás Mamás huevos Que yo soy maricón Rapás tu maldita vida Granada para ti Granada para ti Que te sienta ahí Son dos, dos Mamás huevos Quita la mano Déjalo así Aguárate que se acosé Tira, tira la gaviota Granada para ti Tira, tira, tira Dice por aquí Alex Salinas Pregunta para la gaviota ¿Qué significa demagogo? O sea, son gente que no son de este país Demagogo Gente que te demuestra que Traicionera Gente que demuestra que te llevan Pero en vez te llevan demagogia Te pueden dar una cosa Y por detrás te meten otra Ejemplo Hay gente que Tú nunca intuí hablar con ellos Que tú ni lo conoces Pero esa gente te tiene odio Si tú hablas con ellos Te demuestras lo mejor Porque escucha comentarios de otra gente De ti Y ya Por ese comentario Dijo otra gente de ti Bueno, pero Si te laigo Si te laigo No me desgraciamos No me desgraciamos Ya Desgraciamos Pregunta desde el lado Tú sabes que Aguáres perro y la rabia Párate Quiero que te hagas el marco Dejalo 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 Los penes Rapatumay Escúchame la palabra Mamá Mamá huevo Oye Diablo Yo no sé ni qué decir ¿Cómo se llama? Montero 28 Montero No tiene palabras bellas Para las mujeres Y que la ven Y dale enamor A la mamá huevo Te va a ir un Rapatumadre Dice por aquí Singastumay Mamá huevo Ya Ya la Carolina Ya Maja Pincar pedacitos Es un tanque de cemento Con la mitad Si ve Para la pesa Talera Dice por aquí Mira Mírate donde nos sigue Gente a nosotros De Uruguay Uruguay Dice por aquí Gaviota Gaviota es tu mamá Si tú sabes Que en Uruguay Cogen a la gaviota Vendría a Uruguay Para que te cojan Oye Mamá huevo Si yo supiera Me voy a morir Y no paso por ahí Si yo supiera Donde yo voy a morir Me voy Y no paso por ahí Descarado 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 Nosotros los americanos Somos rapadores Finos Dice por aquí Yo ando Allí está abajo Bien Pregúntale Si le gusta Que le metan Los dedos Por el culo Oye A eso le gusta A eso le gusta A eso le gusta A ti te gusta Que te llenpe Míralo ahí Para que no mentira A ti te gusta Que te llenpe Y loco Tú no sabes Bueno Que tiene una mujer De naiga Y tú sacas el huevo Y la típica Se engresa Y Gua 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 Y un dedito abajo Ahí En el críter Y cuando le llamo Entonces Ese dedo No metes Coquillita Y Se le sale Lo mío De la vernia De la vernia De la vernia De la vernia No Yo no soy tigre Porque yo Nunca estás que la red Que tú eres un superhombre Con la mujer Por eso Hay mujeres que se respetan Y tú te crees Y tú más bueno Hay mujeres que se respetan Hacen su valor De mujer Y tú aprendes A valorar Y eso De esa mujer Dice por aquí Irá Ella no también es mujer Irá 9 Pregúntale Que él Que él haría Con un hombre Si lo hacía rico En la cama O sea Que la cama Fácil Que era para tu madre Y lo que yo hago Contigo Te amarro Con una pasta Que no para tallar Y le comes para ahí Con un grito Y tú sabes que te hago Un poco de gasolina Y eso echátele en el culo Y después hago Lo más fuerte Te envuelvo como una momia Y así te lo come Y te prendo en candela Y te prendo en candela Porque Dios de tu Dios Sodomico Morra Por la mala El mal tanto pagado Que había Mamagüevo De la nada Para ti Toma Una sonrisa Colgate Para ti Colgate Esa Toma Toma Dice por aquí Los brazos venimos Para ti Dice por aquí Pregunta para Tío Rada Ahora Dice por aquí Tío Rada Es verdad Que a la gaviota Le gustaba matar a la aldiana Ay Ay Ahí se es que hablaba Ay Son preguntas personales Personales Eso es verdad De la aventura que tuvimos Con la haitiana Ya 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 por aquí dice por aquí aquí abajo sánchez tío rada haría un trío con peito y la gaviota yo sí yo también yo empecé sí Dice por aquí, dice por aquí, pregunta para ti, Rada, dice por aquí, bebé 17, oye que bebé 17, ese panilo, ese panilo, yo lo pongo 18, Rada, por qué no viene a visitar a Laura, no ve, que Laura es diabo, eso son cosas personales, no, yo no le voy a buscar, pero no, no, no voy yo a ver al hijo mío que está allá, contigo a ella, va a la mierda, mire, son cosas personales, que vea el loco que está allá, Dice por aquí, Juan, vamos muchachos, dice por aquí, Juan, p, v, l, eso no es de altabilidad, que es eso, está p, v, l, vuelame con la boca, Rada, por qué le pega tanto al pobre feito, lo vas a malograr, joder, joder, yo le digo, estate quieto, estate quieto, y sigue ahí, Alba Neri Morales, dice por aquí, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero, ¿a quién? Alba Neri Morales, dame, 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 d ¿Por qué te agrada hablar mucho? Pues que no me la resaca. La resaca a mí es seguir viviendo. Más no hay que condensarla y seguirla viendo. ¿Y con más de feo? Bueno, sí. ¿Cuánto va a tener un saguito ahora? Pues, muchachas. Pregunta para la gaviota. Pregunta para la gaviota. Estas son preguntas para la gaviota. ¿La gaviota, mamá huevo? Son ellos que dicen, los fanáticos. Suelta y me manda a Yasmin. Me está cogiendo de relajo. Por aquí, Samuel Estevez. ¿Por qué a él le gusta que le digan la gaviota? Mamá huevo. A mí me gusta. A mí me gusta también la gaviota. ¿De dónde es? De Chile. No sé, no sé. Si no es dominicano, ven que te voy a enseñar la República Dominica. Dice por aquí. Guilanzoni. Oye, eso es un guilar. Pregúntale a él, ¿cómo le gustan los hombres? Blanco o negro. Oye, mi hermano. Como tú, mi hermano. Mamá huevo. A Chevy oye lo que dijo? A mí me gustan los hombres, mamá huevo. Yo no quiero los hombres. Tú eres... La mujer que te paga bueno. Dice por aquí. David HD. La gaviota coge gusto cuando le hacen el examen de la prótata. Oye. Por el rapa a tu madre. No soy yo. Velo ahí, mira, ve. Yo nunca me le he hecho la gana esa mamá huevo. A mí no te respetas, mi hermano. Mamá huevo. A mí no te respetas, mi hermano. A mí no te respetas, ya. A mí no te respetas, ya. No quieres estar en el examen de ti, pa. Pa... Busqué un bate de hoy. De esos... De esos... De esos... De esos... De esos cacuses que hay. Dice por aquí. Dice por aquí. Es el... Yike. Pregúntale a la gaviota cuántas plumas le quedan. Oye. Rapa a tu madre. JP. No soy yo. Mamá huevo. La pluma la tienes tú... Eh... Entre el culo. Que la mujer tuya dice que tienes una pluma de gallina y... Y sobalte entre el culo. Rapa a tu madre. Y yo te entiendo. Dice por aquí. Crito festejada. Dice por aquí. Crito festejada. ¿Qué sintió la gaviota la primera vez que pasó el jabón? Así yo. Lo mismo que sentí tú era tu madre cuando te violaron. Rapa a tu madre. Cuando te violaron. Cuando te violaron. Y te enviaron gente que tiran fila. Y tú estás feo para por. Dice por aquí. Jady. Pregunta de Jady1021. Quiero metérselo a tío Henry. Mamá. Por lo menos te dijo tío Henry. Tu maldita madre. Méteselo. A la viejita tuya. Perdóname mamá. Que eso es feo. Dice esa palabra. Pero que ellos se pasan con cosas que a mí no me gusta que me digan. A mí no me gusta que me digan eso. Coño. Y Jady. No soy yo. Oye, oye. Voy a decir algo. En verdad Jady. Quiero escuchar esto. Mandar un saludo a una persona que yo conocí en la casa. En Rafael. Que se llama Franklin Mekita. El teniente Franklin Mekita. El día que tú lo veas. El día que tú lo veas. Y a Toribio. Franklin Mekita. El día que vean este video. El día que lo vean. Franklin Mekita. Lo quiero. Y a Pedro Tavares. Ella es moca. Mari Rodríguez. Es verdad que eres gay. Es decir. Que si es verdad. Ella no lo está. Una mujer. Si. Ella no lo está afirmando. Si tú ves. La vainita mía no es muy grande. Pero él es rubetón. Y tiene dos cacajos. Una y una abajo. De ese vagón. Ya tú sabes. Ya para acá. Cerruchando. Cerruchando. Dice por aquí. Dice por aquí. Chiqui. El de la vaina. Ay, 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 ay. El chiqui vino aquí día. Chiqui. Te queremos. Tengo un tema duro. No te pases oíte. Me gusta este tema. Con chocolateo. Dice. Chiqui de la vaina. Dile a la gaviota. Que yo fui. Porque le tengo interés. De estar con él. Una noche. En una cabaña. Quiero mamarle sus huevos. Rapato. Mamá huevazo. Chiqui. Chiqui. Diablo. El de la vaina. Se te pasó la vaina. El ratón. Se te pasó la vaina. Y el gato. Después de la cueva. Chiqui de la vaina. Fue Chiqui. Fue Chiqui. Fue Chiqui. No fui yo. Chiqui mamá huevazo. De caballo. No es lo mismo. No es igual. Cuca mamá. Que mamá y cuca. De que es un metro. Te quedas un negro. O un negro te quedas un metro. Dice por aquí. Drácula. Ya, ya, ya. Wey. Chayvi. 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 voy para allá a llevarle 13 a la gaviota yo soy un macho de hombre y que me estoy viniendo bendita sea mi madre por haberme parido yo lo confundí en la letra y yo voy a llevar el estrello y dan 13 uno morado con negro a tío henry uno morado con negro pero cuando yo llevo los tenis quiero que me mames si siéntate no le cuentes respecto a drácula que es un tipo del culo para la mierda para la mierda para la mierda para el tenis oye chévin winia ellos en el cuarto ellos en el cuarto que pica que pero que bajo que aquí chévin 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 la mamá huevo, puede ser el diablo, me han ofendido, pero para darme nada, a mí, yo soy hijo de Minguito Maite, un macho de hombre, respetuoso, coño, si sigues bajo de nuevo, me voy a ir, me voy a ir, pregunta para tío Raba, dice por aquí, Ramón y Alfonso, Matita Panete, diablo, que día Radamé, no está borracho, tío Raba, es el verdadero Manilo, no es el tío Henry, ese es de los mismos, bendiciones para ti, Manito, y dijo que tu eres igual mi buen manilo el manilo este no no ya ya siéntate siéntate ya siéntate ahi tu la esta botando todo van de diablos van de diablos siéntate 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 ya esta bueno no 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 todavía falta una cuenta dice por aquí kevy manuel jenao radame te gusto mi gente quiero que vengan a me digan me lo sigan en su integra apóyelo y siganlo comenten para ponerle la vuelta a las canciones de él denle like a las canciones de él y apóyelo porque me está apoyando a mí y el tipo de lo bueno te queremos allá te hablo el tío de lo que estamos hablando lo que pasa es que el teléfono se llenó atención los tienderos los tienderos que quieran promocionarse necesitamos un teléfono de quilo para grabar que se llena diario para grabar los contenidos porque grabamos el teléfono mío lo vamos a promocionar bacanamente y cuando hagamos el Kyoquito que lo vamos a hacer ya que está todo ready agradeciéndolo nosotros que somos agradecidos vamos a poner su baila ahí atrás en la pantalla lo que quieran promocionar estamos activos hasta se calienta el celular estamos listos ya ustedes saben para ponerlo en la cama como te siguen diciendo a la pregunta que le hicimos a ti ahora la pregunta si le gusta que el peito lo pusiera en 4 ella dejó que el peito lo pusiera en 4 y en un video que tu no cabe porque déjame maricón ya no lo que me ha dado que los hago mira para allá pero parte de ahí parte de ahí mamagüevo pero mamagüevo pero tu me quieres que yo me quede para eso tu quieres que yo me quede para ver yo soy el medio en el medio y grande no me voy a sentar el chido 30 todavía siguen enamorados de la hora no yo me siento al chaval que venga no que tú quieres un concierto de un concierto de ella que me la cante porque si quieren ya dice por aquí el ballestero porque te oraba esa lambón de luis porque son buenos esos son los mejores que hay el tsunami que hay los martinos también tú eres que es un envidioso porque eso no se llama ese lambón esa gente comparte sanamente a tu madre a tu compañero dice lambón atención a quien dijo eso el que comparte con él es el y se por aquí el balbú 2406 que prefieres 50 años de vida 50 años más de vida sin beber o 20 bebiendo 50 sin beber, no, yo cojo gente de 10 bebiendo, ya voy a morir viejo, adiós, y si me perro, en los 50 años llevo a los 50, que chiste y tuyo, pues no llevo ni a 10, y si, dice por aquí, 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 jose bermude, por qué te pierde tanto, cuando hace los videos, ese corazón, fue que lleguen ahora no indicada y hacerlo demasiado volvería con laura pero no una puña y una de las dos no yo dejo a la hora yo no me pega cuando la mujer que toma más dorada que la gente la gente mía de chile la gente puede ver en la bulla y atrás pregunta para la viota camilo mena pero no me digan a mi mamá huevo mi respeto para ti pero yo me llamo henry apodo la marra no gaviota jajaja oye eso es la magó pregunta para la gavio está le gusta la pena limpio o sucia rapa tu mar pero a la visita con que no te sale porque tenemos dije y está partiendo otra mía muy mamá huevaso trae tu manilo es verdad me estuve a caer muerto me estuve a caer muerto me estuve a caer muerto coca que pasa mi loco coca es solo para coca y para Wellington Oro Wellington Oro la corriente se te quiere Wellington el lápiz el lápiz el lápiz es mio y el vj loco también se te quiere y a todo el equipo de Wellington Oro a todos su equipo su trabajo se le quiere a todos su equipo y a su madre dice por aqui traibelito pregunta cual fue su esposo en la casa oye? no esposo no di esposa tu se lo meti yo a ti en eso no preso di yo ni si ni quien es yo le contente fue dice por aqui hay jesu se llama jesu este se llama jesu.m se llama este oye eso la raviota la guardaria un poco al peito y ahora también junto oye no fui yo mamá huevo Jeffy me vas a tomar de la cabeza ay rapero pero rapa tu madre ay rapero la viejita de nuevo por favor esas palabras tan feas coño pero me gustaría conocer que persona que tu vengas y me lo digas en mi cara y a ver que es la raviota que va a tener yo no se yo estoy hablando de lo que están preguntando jesu 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 un pibu con la rabia jesu 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 que cuando estaba preso para darle por atrás a los otros presos pero no me la diga así por aquí y ese punto estamos aquí y chago que es lo que mi gente el hijo naciste gay o te hiciste gay en la calle saludos de México voy a calciar la roja ven para que le visite todo para que tú te pongas un gallo laico un gallo laico de un dominicano yo sé que te voy a contar la parita 16 todavía va a la gallera ay 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 yo no he ido jamás porque los visitas me pide yo yo a la gallera a la gallera a el gusto mío nadie me controla si me gusta con eso lo he hecho dice por aquí polo dolar polo 08 que se siente a señales polo dolar 08 que se siente un beso en el ano bueno tú debes saber ahora pregúntale a tu mujer que yo le chupé el ano a ver que se siente mamá mamá huevo a mi me siente como mamá huevo jeffi te voy a matar a mi no es si a ti que te voy a matar con la vez un poco de mentira te ha dejado hoy ella la sube jeffi ya está bueno no no soy yo yo estoy haciendo lo que llamo voy a ir pero esta noche voy a ir voy a ir pregunta por aquí otra pregunta de retro drácula pregunta por aquí dice pregúntale a la gaviosa que por cuanto para el tenis es ideal que yo le meta un dedo jeffi mamá huevo no soy yo pero soy yo díselo a ella padraxa dile que le regula por ti usted es un mamá huevo mamá huevo mamá huevo mamá niema esa palabra tiene donde lo oya mamá niema submarina mamá huevo ahora si me ponen esos face de a mi yo le digo que me traga 6 o 7 para el otro oye vale el culo por ustedes ni oye oro por pejito oro por pejito y lo tiene para mi poco por uno y para tu culo por eso y con este con este no no me de ay ya 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 no por ahí está hablando de él no 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 soy yo soy yo de mí y tú dices que estoy matalo viste matalo no está hablando de él ahora yo lo daría pues 7 o 8 para el tenis yo si drácula me lo mando mamá huevo suerte a draco y diablo dracoa señor que preso señor quémalo una lengua que tiene la guisima sin ningún motivo si te lo quiere mando una lengua que tiene la guisima ya por agrado como amigo se recibe como amigo buen agrado no por el culo mamá huevo de loco coño como se llama el motivo de bávaro en tatuaje en tatuaje los santi tatuaje los santi tatuaje allá en bávaro los santi tatuaje en butacana haciendo la invitación a la gran convención a él y a su familia a su hija y su esposa diciendo la invitación los santi tatuaje y a toda la que hace tatuaje en el mundo salud para todos todos los que hace tatuaje pero tú haces la invitación a la primera convención de tatuaje realizada por los santi tatuaje en butacana Pablo le enseñó oye realizado por los santi tatuaje en butacana realizado por los santi tatuaje en butacana la mejor convención la mejor convención la mejor convención de tatuaje en butacana en srb se realizará por los santi los santi tatuaje los santi tatuajes los santi tatuajes lo más duro que era después de mi sobrino los santi tatuajes y todo lo que se trabaje un saludo para el niño ya en puerto plata para rellito calizar ya y a la doña ya yo te voy a ti ay oye 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 esta muchachita yo le tengo mucho aprecio a ella porque siempre nos sigue desde el principio sabe y nos para apoyando dice ahora mismo cabrera se me olvida el nombre de ella y la chamaquita de esta gama pero ella tiene aquí que dice a 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 una es una mujer una mujer una mujer esa es la gente y la vamos a coger la otra dice por aquí nos va a faltar el respeto por favor Cesar nueve saludos desde Argentina después de la gente de la gente de la gente para nuestro ídolo la gaviota tu eres Manilo dijo él Manilo eres tú y tu papá dice por aquí traelo para acá dice Cáldeazo tío Jerry cáldeo Cómo se siente con esa etapa de su vida de fama de redes sociales, bendiciones, salud y respeto. ¿Qué voy a decir cómo se siente? No sé ni cómo se siente porque esto fue Dios que lo hizo. Porque la intención de esto no fue no ser famoso. Dios, para ayudarme en mi situación económica porque yo sabía que veía una vida dura para mí. Porque el ex convicto, cuando una persona hace delitos y cae preso, la sociedad no le da la oportunidad. Esto debe estar en el corazón. Tú te fues a la calle, de estudiar, de hacer cursos, de infotesis, muchas cosas bonitas. Y cuando te abren el portón, tú sales positivo para la calle, positivo, positivo. Pero hay un obstáculo, hay algo. Así que el ex convicto no le da una carta de buena conducta, no pongo un empleo. Y no quiere que haya alguien, alguien lo está arañando, ese fulano. Entonces, ¿ves de qué manera esa persona que está aportando más, que quiere cambiar su vida, no le dan la oportunidad? Es que no se la dan. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cómo hacer esfuerzo? O sea, lo que Dios y mi hermano están pasando es una batalla. No quiere que sea fácil. Porque Dios y si saben, el proceso que está pasando con nosotros, porque la mano lo sabe, hey, mi familia. Lo que hay en nosotros, porque yo era un pipero, un crack. Dios me sacó de ese mundo. Pero hay batalla, y que se rinde, muere. Y todo Dios y Jay. Y por eso que yo estoy negativo. Hay gente que me tiran. Ahora yo abro el WhatsApp, Jay, yo tengo un pide mensajes en Mainz y por otro lado. Y no los cojo, Jay, porque es que se me va la paz. Y alguna vez hay gente que llaman y quieren hablar en contra de ti. Y que van en contra de ti. Se olvida que es mi sobrino, mi loco. Porque está hablando madre. Ellos tienen una guerra, no es de laima, no es guerra. Es batalla. No puede haber una idea. Tú y yo, yo tengo una idea con Jay, ¿cómo va a ser si no viene la verdadera mamá? Y la mamá de mi hermana, y la mamá de mi madre, después de mí, la vida. Entonces, no. Entonces, ya yo perdí, y digo, yo creí en los hombres, y Mike me dijo, tío. Hace un día, a mí yo no me sabrara. Tío, nada más confí en mí. Se lo dije antes de que tú se le mató. Y yo me decía, pero ¿por qué me dijo que confí en ellos? No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. Y le dije, confía en mí, que yo te lo guapo. Yo voy a buscar la manera de sacarlo. Mira, vamos a hacer la zona. Vamos a hacer la zona, para que ahora vamos afuera. Para que lo escuchen, motor. Sí, para que lo escuchen. 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 Bueno, tú tienes una hora. No, 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 chumano, ya ves la verdad. ¿Cuántos minutos van a un piquinado? Diecisiete. Diecisiete. Dieciséis. Dieciséis. Síguen a Reconocido. Reconocido Inves. Síguen a Reconocido. Una hora, eh. Atene, atene. Reconocido Inves. Sigan esa página. ¿Qué? No pregunta, no soy yo. Sí, pero que llegue. Vamos a preguntar. Yo voy a hacer ya. La banera luz. Cuatro preguntitas más y ya para ti. OK. Pero siéntate. Señores, ya estamos terminando este... Vaina. Este... Este bloque. ¿Qué es lo que te acuerdas? Te le cortan la luz al tío Henry con un problema que pasó allá. el apartamento la pagaba sol entonces tiene que ir nada más faltan como 19 o 20 preguntas por aquí tenemos 06 pregúntale al gaviotón que por qué no se le ponen al peito el memo porque está odiando el peo porque yo soy maricón es fácil no se maricón no me gusta los hombres y me gusta y yo soy fácil de comercio dice por aquí mara oye dice por aquí que le pasó a él lo vendí porque tenía deuda y lo vendí el 70 2023 dice por aquí falcon emilio yo soy ultra ron yo le voy a los maricón y a los bujarrón también viste esa ultra ron a los bujarrón y también a los maricones rama tu madre con los hombres los escogen y los hombres se chulian porque son dos huevos mamá huevos bye me dijiste cuatro ya van cuatro pregunta por aquí pregunta por aquí de ypeito porque hizo esta pregunta no sé cómo se me hace la pregunta eso que yo quiero que me la diga que en verdad yo le tengo interés como hombre no como como amigo el río sí el feo el feo mandalo ya no me mete la mano el feo ya mara ya ya mara ya pero ya fue una pregunta sencilla eso fue una pregunta sencilla con eso no con eso no con eso no previó no 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 no